Me gustaría preguntarle por su política económica y por su política en materia de Hacienda o su política fiscal, que es al fin y al cabo las competencias a las que usted se ha dedicado durante los últimos cuatro años. Así que si puede responderme se lo agradecería. Muy gustosamente. Muchas gracias. Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Señor Díez Romero, no pretenderá que en tres minutos le resuma lo que ha sido cuatro años de trabajo intenso en toda esta legislatura. Me va a dar muy poco tiempo. Sí le puedo decir que hemos trabajado intensamente en la política fiscal, en la política económica. Se han mejorado los indicadores sociales y también los indicadores económicos. Creo que hemos crecido en riqueza y en empleo en la comunidad. No tengo que recordar la cifra de 70.000 ocupados más en esta legislatura. Y creo que también se han mejorado los niveles de vida y las condiciones de vida de los ciudadanos que viven en Castilla y León. Para un turno de réplica, el señor Díez Romero. Gracias. Pues bueno, yo voy a intentar resumir en tres minutos lo que creo que ha sido una política económica y materia de hacienda bastante errada por parte de su persona y por parte del Partido Popular. Y sí que lo primero que me gustaría hacer es felicitarnos por ese pacto industrial que alcanzamos entre todos los grupos, que creo que puede ser un instrumento de desarrollo para Castilla y León. Sin embargo, ese pacto fiscal no oculta una comunidad autónoma que crece por debajo de la media nacional de manera muy sensible. No oculta una comunidad autónoma que durante esta legislatura ha echado el cierre a un sector de la minería y cuyo plan estrella, ese plan de dinamización de los municipios mineros, no ha servido para revertir el fenómeno de la despoblación de todas las cuencas mineras. Y no oculta la deslocalización de importantes empresas industriales en el conjunto de esta comunidad autónoma o ese fracaso a medias con el parque tecnológico de Burgos. Por no hablar tampoco de ese plan Soria del cual ni se conocen resultados concretos ni podemos tirar cohetes de la ejecución por parte de la Junta de Castilla y León. En materia fiscal y en materia de Hacienda creo que hay dos cosas que definen la gestión del Partido Popular. Una baja ejecución presupuestaria, el plan de infraestructuras sociales. Es un plan fantasma, el plan de la mentira, ni está ni se le espera. Y un incumplimiento palmario de los compromisos de déficit por parte de la Consejería de Economía debido a la falta de ingresos por parte de la Hacienda Pública. Un corolario que se completa con una triste política presupuestaria. En el año 2017 fuimos la última comunidad autónoma en presentar los presupuestos y en el año 2019 ni siquiera lo hemos intentado. Y es que el Partido Popular, en vez de aprovechar el crecimiento que se daba en el conjunto de España, en vez de aprovechar el crecimiento en la Unión Europea para revertir los problemas de la sanidad, los problemas de la educación, para crear una base productiva con el que transformar la estructura productiva de esta comunidad autónoma, se ha dedicado a, con el apoyo de la derecha naranja, regalar rebajas fiscales a los más ricos de esta comunidad autónoma en materia del impuesto de sucesiones. Y parece que el candidato a la comunidad autónoma del Partido Popular, el señor Fernández Mañueco, quiere seguir por esa línea. Por eso, para Podemos la situación se resume en una sanidad pública muy deteriorada, una despoblación en Castilla y León que sigue descontrolada, una economía regional paralizada y paralizante y un fracaso absoluto de las políticas del Partido Popular. Por lo tanto, sintiéndolo mucho, no le podemos decir más que le ponemos un suspenso, que no quita para desearle lo mejor de manera personal, que se despide de estas Cortes, pero, desde luego, políticamente no se lo podemos desear porque usted es la candidata a la alcaldía de Valladolid. Vaya por delante, que ha sido un honor debatir con usted. Muchas gracias. Ahora un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Bueno, señor Martín, para mí también, ya le he dicho que usted ha sido un... Feliz diez, perdón. Que ha sido todo un placer debatir con usted. Ya le he dicho que era un buen estudiante, ha aplicado, tampoco usted ha aprobado, también suspende en su labor de oposición, pero también le deseo lo mejor para la próxima legislatura. Yo, evidentemente, aunque haya suspendido, no voy a repetir. A ver si hayas se lo digo. Pero, mire, no voy a quedar ahí. Yo le quiero decir que el cierre de la minería, usted bien sabe que no ha sido por causas o porque la Junta hayamos tenido ninguna voluntad de cierre. Al contrario, hemos defendido la minería hasta la extenuación. Las de localizaciones, le ha dado datos el presidente Herrera, pero, vamos, le puedo decir que las crisis industriales más profundas se han solucionado con mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte del equipo de mi consejería. El Parque Tecnológico de Burgos también se ha puesto ya en marcha, se han iniciado las obras. Y luego también le quiero dar algunos datos para que se lleve alguna alegría. Hay más empresas que antes de comenzar la legislatura. Fíjese, las de con más de cien asalariados han crecido un 17,7% en esta legislatura, luego son más grandes. Nuestro gasto hoy ni más de ha aumentado casi un 30% en la legislatura. Hemos conseguido, en términos de esfuerzo tecnológico, estar como la media española, la quinta posición en el ranking de las comunidades autónomas. Y en los últimos cuatro años el número de exportadores ha aumentado casi un 16%. El índice de competitividad fiscal nos dice que somos la octava comunidad, perdón, competitividad regional de CEPREDE, dice que somos la octava comunidad más competitiva. Luego hemos subido puestos. Y también la quinta posición en el ranking por comunidades autónomas en cuanto a desarrollo empresarial. La política industrial, y le agradezco muchísimo el acuerdo que firmaron, no ha ido mal. De hecho, representa ahora mismo el 22% del valor añadido bruto en Castilla y León, que como sabe son casi cuatro puntos por encima del español. Por lo tanto, aunque hay que seguir avanzando en la reindustrialización de la comunidad, creo que se han dado pasos firmes para conseguir que en un futuro nuestra comunidad esté más reindustrializada. Y si vamos solamente, y voy a ir terminando, el ingreso medio por persona es superior a la media española. La renta media por hogar ha aumentado un 6,2%. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social ha bajado 8,2 puntos en esta legislatura. O el 39% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes frente al 53% que lo tiene en España. En definitiva, es una legislatura en la que se ha creado riqueza, no la Junta de Castilla y León, todos hemos creado riqueza. Los empresarios, los trabajadores, todos hemos contribuido. Y ustedes también, los grupos políticos, a tener una comunidad más próspera donde se ha creado empleo y donde la pobreza y la diferencia se han reducido para todos los ciudadanos que viven en Castilla y León. Muchas gracias.